¿Qué es el Barrio San Martín? Hola, me llamo Matías y soy de Ciudad de Milagos. Me llamo Susan Grado y yo soy de Chile. ¿Cuál es tu opinión sobre el día de San Valentín, el día de los enamorados? No es más amor, digamos, es para mí que algo inventó por las empresas de chocolate. Es una fecha comercial, más para comprar un regalo, pero el amor se puede festejar todos los días. Parece una fecha en la cual la pareja puede compartir, puede disfrutar de uno de los días del año en pareja, ¿no? Y, obvio, con muchos detalles, bombones, chocolates, flores de amor y demostrar lo que uno siente hacia la otra persona. Es un día lindo porque ves a todos los cornudos que parecen enamorados pero no le están, simulando que están enamorados. Es un día lindo, qué sé yo, de estar con la persona que quiero y todo eso. Algo comercial. ¿Vos lo festejás? No, encima estoy más solo que cualquiera. Es un día comercial pero es lindo a veces que esos detalles que enamoran, ¿no? Y digamos que es la primera vez que la paso enamorado de alguien y con alguien. Para mí un día más, digamos, no es tan especial tampoco. Buenísimo. Contanos, ¿qué andabas haciendo ahora en el centro? Y, bueno, justo ahora buscando regalo para mi noche. Si tuvieras que elegir un regalo, ¿qué elegirías? Flores, chocolate, estar con ella, pasear, estar un día completo con ella, ¿no? Un peluche, no sé, rosas. Cualquier cosa que venga de la persona que yo quiero sería cualquier cosa. Aunque sea un borrador ponele, me encantaría porque es de esa persona. Una camiseta de río. Lo celebro con mi amiga, por lo menos, porque también es el día de la amistad también, no solamente del amor. Y la verdad, un regalo material no buscaría, pero sí que esté conmigo. Y nada, mucho cariño y amor. Por ejemplo, mi novio ahora me está regalando un viaje. Nos vamos de viaje ahora el 14. La verdad, yo con tan solo pasarla con él, así que ya está, no me hace falta ningún regalo para pasar bien el día de los enamorados. No sé, que esté conmigo, que sea mi mozo, algún chocolate, algún regalito. ¿Cómo tenías pensado pasar el día de los enamorados con tu pareja? Y no sé, depende, él también me dijo que me iba a sorprender, así que depende de él también y de los dos. Vemos qué sale. Ir a un lugar re tranquilo, así como tipo campo y quedarme con él toda la tarde. Pasar el día, digamos, en un lugar lindo. Creo que vamos a ir al cine. Y no sé, vamos a ir a comer algo. Y para celebrar, yo tengo a mi hija, a mi pareja, vivo con él y vamos a salir. Una cena, almuerzo, en algún restaurante lindo, poder compartir con ella, un vinito. Vamos a ver, Deadpool, vamos a tomar mucha cerveza para celebrar ese día.